Buenas tardes, un saludo para todas las personas que a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se informan, se entretienen, se hacen uno con también la música. Ojalá y este arte siga siendo propagado de una muy buena manera, especialmente para todos aquellos que valoran, que quieren y que estiman el trabajo hecho por Rosa Costa. Un saludo desde la Catedral de San Luis Potosí, ojalá que sigan bien y hay que animarnos, hay que echarle ganas y hay que entrarle con todo. Un saludo a todos.